Hola como están chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy chicos vamos a estar hablando sobre Como ya habrán visto en el título del video sobre los regalos Por qué son muy importantes los regalos Y también para qué sirven los regalos Bien chicos, vamos a empezar y vamos directo al grano Vamos a ir a mochila Vamos a ir a mochila Y luego vamos a ir a apartado de regalo Y en regalo vamos a darle en usar Y al darle usar chicos nos va a aparecer este apartado Que es el consciente de los personajes De cada personaje que ustedes van ganando En el cual está Nemesis En el cual está Coco En el cual está Samir En el cual está Meryl En el cual está Huma En el cual está Crow Y todos los personajes en sí Bien chicos, cada personaje tiene el apartado de regalo El apartado de voz El apartado de archivo En el que el archivo muestra Se podrá decir como que la historia de cada personaje En el apartado de información nos vamos a concentrar en estos dos Información y regalo Bien chicos, vamos a usar de ejemplo Acá a mi Nemesis Acá a mi Nemesis yo le he mejorado hasta 1200 Como podrán ver un lado a la derecha Y acá es lo que caben los regalos Cada regalo chicos les va a estar dando Un, se podría decir un por ciento Como podrán ver a la derecha De lo que va sumando Por ejemplo, por ejemplo Yo le doy aquí a estos dos Me va a estar dando De 1215 que ya tengo Me va a estar sumando 60 O sea, voy a estar teniendo 1275 Y ustedes me preguntarán Bien Atrof, ya Ya no estás explicando que los regalos sirven para mejorar La consciente de los personajes Bien, y ahora ¿Y para qué sirve eso? Eso chicos sirve para desbloquear pasivas de los personajes Que a la larga nos va a ayudar muchísimo Para hacer más daño Por ejemplo Acá en los puntos de ascenso de 200 No vamos a ganar aún nada En los 600 ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar de la que el personaje Nemesis Nos hable por un mensaje En el cual nos va a decir sobre bitácora Voy a ponerle unas imágenes Para que ustedes puedan visualizar Sí, como si estas cosas pasaran Huele a venganza Y aquí chicos Lo muy importante En 1200 Y en 4000 En lo que nos vamos a concentrar Es que cuando ustedes desbloquean El de 1200 Vamos a estar ganando una pasiva Tras invocar un electrodo Inflige un daño eléctrico Equivalente al 60% de ataque Todos los enemigos En un radio de 30 metros del electrodo Y cura a todos los aliados Incluido el usuario A su alcance En un 120% del ataque O sea chicos Nos va a estar aumentando el daño 60% más Y aparte Nos va a estar curando Un 120% más De nuestro ataque Eso es muy bueno Y pues nos va a ayudar muchísimo Tanto en los PVPs Tanto cuando vayamos Contra algún boss En equipo O tanto En una pelea casual Contra los monstruitos Chicos Una vez que les explique Esto de los regalos Espero haya quedado Todo entendido Bien Y ahora vamos a ver El apartado de Bien atroz Ya nos explicaste Para que sirven los regalos Para mejorar Los personajes Y para mejorar Sus pasivas Y si chicos Ahora vamos a ir En donde ustedes Pueden ganar Sus regalos Vamos a ir al mapa Y les voy a mostrar Cada ubicación De las cuales Están actualmente La primera ubicación Es aquí Hacemos la teletransportación Del hikokun Y ahora vemos El fondo de pantalla Y bien chicos Una vez nos encontremos Aquí en la isla Cetus Si no me equivoco No tengo por No sé por qué Acá en móvil Lo tengo en japonés No me digas Que acaso No le cambié el idioma No me digas Que no le cambié El idioma Idioma Texto de idioma De juego español Idioma del juego Japonés Vaya Bueno si no me equivoco Es la isla Cetus Y bien chicos Nos vamos a dirigir A esta parte de aquí Se los vamos a la pequeña Cordae Pensé que era Hanna Y bien chicos Aquí donde nos vamos a Centrar En estas maquinitas De aquí Perdonen por ese pequeño Lagazo Una vez nos centramos En estas maquinitas De aquí Le vamos a dar Acá Pues en jugar Y estos chicos Es el entrenamiento Una de las formas En las cuales Nosotros vamos a ganar Bueno en sí En general chicos No solamente este apartado De aquí Todos los puntos De entrenamiento Que ustedes ven por acá Estos puntitos de aquí Que dicen No disponibles Porque yo aún No lo he investigado Bueno no lo he desbloqueado Pero en sí chicos Todos los puntitos Que estén por ahí Verdes del mapa Que son de entrenamiento Ustedes al jugar Cualquier entrenamiento Hay unos tan complicados Como hay algunos Tan fáciles Como jugar simplemente Fútbol O simplemente Por ejemplo Este de aquí A mi parecer Es un poco complicado Porque tenemos que Guiar la bolita Por todo el camino Y tiene que pasar Pasar sin que Pues caiga Y eso Y es un poco distinto Es un poco Perdón Es un poco difícil Y al pasar Estos chicos Nos van a estar dando Como ven abajo Puntos de entrenamiento Y con esos puntos De entrenamiento Chicos Que pues acá dicen Para canjear recompensas De entrenamiento Ustedes se preguntarán Para qué sirven Esos puntos de entrenamiento Aquí está chicos Esos puntos de entrenamiento Chicos Sirven para canjear Estos regalos Y con estos regalitos Nosotros Al abrirlos Lo haré al final Del video Para que ustedes puedan ver Toda la variedad De regalos Que nos dan Existen varias Calidades de regalos En las cuales Están las moradas Las azules Y las verdes Actualmente Pero por lo que yo sé Aún hay una calidad De regalo Que está por encima De la morada Que podría decir Que es la top Actualmente Así que haré un video Un video especial Hablando sobre Esos regalos Y porque tengan Mucho cuidado Ya que esos regalitos Dorados chicos Son muy exclusivos Y deben guardarlos Exclusivamente Para el personaje Que de verdad Lo quieran mejorar Bien chicos Así que no se olviden Chicos Una de las formas Son los puntos De entrenamiento Y ahora vamos a hacer La siguiente forma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa máquina? Creo que estaba por aquí Aquí está chicos Al lado del circo Y pues de la montaña rusa Nos encontramos En esta maquinita De aquí Y esta maquinita Son intentos diarios Chicos Y ustedes se preguntarán ¿Qué es? Esta maquinita Es como un juego de garra Y ustedes al jugarlo Van a tener que coger Por ejemplo De la personaje A un némesis Son unos zorritos azules Así chicos Como cada personaje Pueden dar cualquier regalos Y le puedo dar cualquier cantidad También existen regalos favoritos Por cada personaje Ah Está muy difícil Creo que voy a coger el de al fondo A ver si es que me deja Como les estaba comentando chicos Cada personaje Tiene su regalo favorito Se podría decir Entre comillas Y si No No lo agarré 7 segundos 6 5 Vamos Lo agarré Sí No A ver A ver ¿Qué pasó? Qué mentira Ese fue esa Eso fue un robo ¿Vieron? Cochino Y como les estaba comentando chicos En este juego de la garra Ustedes tienen diariamente 3 saltos O bueno 3 intentos En los cuales En esos 3 intentos Les recomiendo Que siempre agarren Al zorrito De colores El que lo trato de agarrar yo Ya que ese zorrito Es el favorito De la personaje Némesis Bueno De Shirley En el cual Te está dando Casi 60 puntos De amistad Que es muchísimo Están viendo chicos Que ese es un robo Literal Le agarré La cabeza Y no pude levantarlo Lo que también Me estoy dando cuenta De algo Es que Es más difícil En el móvil Que en la computadora Por favor Bendigo peluche Que es para un video Déjate Creo que ahí lo agarré Ya no sería muy falso Ya que no pueda Qué mentira No eso es un robo Eso es un robo No 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 Eso ya es un robo No Como dicen Por ahí La tercera Es la vencida Así que no hay que rendirnos Y luchen por sus sueños Chicos Repito Ya ahora sí Ya ahora ya Me niego A no A no cogerla No eso es uno Eso es uno raro A ver Creo que si la agarro De la cabeza Voy a poder Vamos por favor Ya Ya Sí Y bien chicos Como dicen La tercera Es la vencida Aunque no tan bien Porque he perdido Dos intentos Ese es un verdadero Hombre Y bien chicos Así como podrán ver Este regalito Es el favorito De la personaje Nemesis En la cual Actualmente Es la mejor Soporte Para los personajes Relámpago Y bien Ahora sigamos Con el video Y ahora chicos El siguiente punto En el cual Ustedes pueden sacar Regalos Ya les expliqué Que son por los medios De los puntos De entrenamiento Que son diarios Acá En las maquinitas Estas De la isla Cetus Y el siguiente punto Chicos Es Es por aquí Es entre El torre De dominio De Vangues Y la zona Industrial de Vangues Aquí chicos Aquí Todo en medio Donde aparece Esta ruina Aquí chicos Todo en medio Donde aparece Esta ruina Con un punto De teletransporte Que es Mercado Negro Acuérdense Por Mercado Negro Nos vamos a Teletransportar Para allá Y esto chicos Les recuerdo Que es diario Así que No se preocupen Y tampoco Se maten La cabeza Ya que tienen Casi todo el día Para hacerlo Y simplemente Les va a tomar Unos 5 minutos Se podría decir Bueno La garra Espero tengan Más suerte Que yo Y no sea Tan lamentable Y Los puntos De entrenamiento Les recomiendo Que traten De 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 alto De 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 Y ven chicos, ahora como ya nos encontramos aquí Ustedes van a venir por este caminito Van a venir por este caminito, por este caminito, por este caminito Y se van a encontrar con este señor No voy a permitir que me existes de nuevo viejo sabroso Con Hopkins Van a hablar con este señor de aquí Y les va a decir que quieren un regalo Que tiene como una caja misteriosa y demás Van a dar que sí Y acá chicos les va a dar dos cajas a escoger Ustedes van a escoger cualquiera ya que es muy random Y ahí pues se va a mover de una forma un poco tenebrosa Se podría decir No he visto nada igual en mi vida Que un regalo se mueva de esa forma Bueno ahí se abre Y nos está dando esos regalitos de ahí Espero sea que el color morado No sea un color azul Bueno se acepta Y bien chicos Esto también de aquí De hablar con Hopkins en el mercado negro es diario Así que por favor no se olviden Y ahora chicos lo siguiente Los puntos de vitalidad Ustedes chicos al hacer sus ruinas Ustedes gastan puntos de vitalidad Y se convierten en unas esferitas Que son cristal polvos Bien con estos cristal polvos chicos Al picarles en el icono Van a bajar hasta abajo Bueno yo ya los gasté Pero aún me quedan unos cuantos Antes de comprar los regalos chicos Les recomiendo que ustedes compren estos Los módulos de refuerzo Ya que yo ya que soy un nivel alto Créanme 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 Que van a gastar muchísimo Mejorando su armamento Sus chalecos Sus botas Sus guantes Sus pulseras Van a mejorar un vergo De verdad Y les va a consumir muchísimo En el sentido Les va a consumir chicos Un vergo De verdad Así que por favor Antes de canjear los regalos Canjeen esto Canjeen esto Porque les va a servir muchísimo Para cuando ustedes mejoren su armamento Recuerden Módulo de refuerzo Y módulo de avance Si Esto debería estar en otro video Pero bueno Y acá chicos Encontramos los regalos Vamos a comprar unos regalos A ver Cuanto nos alcanza Justamente para 4 Y bien chicos Y ustedes una vez Hayan Bueno Y bueno chicos Todas estas formas Son en las cuales Ustedes pueden sacar regalos Pues les puede servir Y ayudar bastante En mejorar sus personajes Y ahora chicos Les daremos Los regalos favoritos Anemesis Como podrán ver En nuestra mochila Tenemos 12 cajitas de regalos Y si no sé Si ustedes quieren Que les traiga un regalo Hablándoles sobre Cada regalo favorito De cada personaje Pónganme en la caja de comentarios Yo les voy a traer un video Hablándole Sobre cada regalo Y pues Cuáles son los favoritos De cada personaje chicos Ya que sé En este se me traería Un video muy largo Y tampoco quiero Que sea tan Tan inmenso Eso Bien Le vamos a darle En usar Y ustedes como podrán ver Nos muestra Varias cantidades de regalos Y aquí están Los zorritos Las muñecas del listillo Que son los favoritos De Nemesis Vamos a canjear Unas dos Y luego le vamos a Dar en usar Y en usar Vamos a ir a Nemesis Vamos acá En regalo Y acá donde dicen Aparte de enviar Ustedes van a poner La cantidad que ustedes quieran Y como podrán ver Cada regalito Nos está dando Más 60 De este que Más 30 Creo que estos también Son los favoritos Los zorritos Son los favoritos De Nemesis Ya que le da Mayor cantidad De puntos Y así chicos Ustedes es como Van a ir poco a poco Mejorando Sus personajes Hasta adquirir Pues la última pasiva Que es la de 4000 puntos de ascenso Y es una muy buena pasiva En la que literalmente Bufea casi al tope Como podrán ver Bufea casi 100% De daño Y más 200% De curación Que es muchísimo Chicos Y está muy roto Y bueno Y llegando ya al final Del video Chicos No se olviden Les recuerdo otra vez Puntos de entrenamiento Islas de tus Mercado negro Puntos de vitalidad Y creo que ya estaría todo Chicos Espero que les haya gustado Mucho chicos El video de hoy Saben que me apoyan Muchísimo Dejándome una manito arriba Suscribiéndose al canal Los quiero Cuídense mucho Recuerden tomar Mucha aguita Y bye Ya me acuerdo Sus personajes No, no, no Agarré 7 segundos Vamos Agarré No, qué mentira Ese fue esa Eso fue un poco Vieron No, no, no No, no No, no